¿Son más propensos a tener hernia que las mujeres? ¿Tenés dudas sobre tu salud? Ahora estamos más cerca de vos con Salud para Todos Digital, más vida en tus manos. Interactúa con nosotros, consulta a los médicos y aprende todo sobre tu salud. Así es, queridas familias nicaragüenses, ahora la salud estará a un solo clic de su mano a través de las redes sociales. Debo observar el canal del Orgullo Nicaragüense y el Hospital Vivian Pelas para que usted pueda conocer todos esos temas de salud y hacer esas dudas que tenga respecto a su físico, a su salud, a sus emociones a través de este nuevo segmento digital. Ahora me acompaña Zoraima, quien es encargada de mercadeo del Hospital Vivian Pelas y tenemos a la doctora Crisia Vega que ya nos ha acompañado en otras ediciones acá. Bienvenidas, muchísimo gusto de poder conversar con ustedes en esta que es nuestra última edición. Gracias por invitarme. Gracias igual, les agradecemos siempre pues invitarnos, darnos la bienvenida y pues estamos aquí para compartirles el por qué, ¿verdad? Queremos cambiar a este nuevo formato que creemos que nos va a acercar más a la población y evacuar las dudas que ellos tengan, pues. Claro que sí, esperemos que la gente pueda también interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Entender, doctora, que este es un espacio ahora mucho más cercano para la población nicaragüense. ¿Cómo será esta interacción? ¿Cómo considera usted como médico la importancia de poder tener a un clic de tu mano todos los recomendaciones o todos los temas de salud? Bueno, realmente, si desde un inicio lo que queríamos era acercarnos a la población, ahora vamos a estar aún más cercanos a ellos porque como ya sabemos estamos en un mundo en donde avanzamos a cada segundo, globalizándonos, actualizándonos con tantas redes y es más factible ahora estar con el teléfono en la mano que prácticamente no nos lo soltamos y entonces cualquier noticia relevante, cualquier duda que tengamos en cuanto a salud vamos a atender a nuestro médico o la accesibilidad a la salud de una forma más rápida. Así también mostrarle al paciente, a todo el público en general también, lo sencillo que es alcanzar salud preventivamente y también aquellos casos que necesiten hacerse seguimiento, no tener esa preocupación o esas dudas que también pueden surgir porque solamente van a estar a un clic de hacer la consulta. Claro, el tema de la prevención ha sido el eslogan de salud para todos, Zoraima, y ahora que estamos más cerca de redes sociales o con la gente, ¿cuál es esa calidad, esa excelencia que el Hospital Vivian Pela va a entregar a través de sus médicos por parte también o de parte de todos estos proyectos que se estarán presentando? Bueno, la idea principal es eso, mantener siempre la excelencia que caracteriza al Hospital Vivian Pela, mantener el eslogan, la campaña de prevención que los mismos médicos promueven, los mismos médicos del Hospital Vivian Pela promueven, y ahora qué mejor, ¿verdad?, que a través de medios súper virales que son las redes sociales. O sea, la idea está, el proyecto lo iniciamos con ustedes, ¿verdad?, de que estemos ahora tanto en redes sociales como en televisión. O sea, hacer un mix que podamos tener aún mayor alcance de la población y que las personas se sientan cómodas con los formatos, pues que las personas puedan comunicarse y sentirse más cerca de los médicos haciendo preguntas que todos nos hacemos. Pues, o sea, no solo desde la parte técnica y médica, sino también yo poder evacuar preguntas que día a día a lo mejor me hago y que los médicos, desde su punto de vista, pues nos saquen, ¿verdad?, de todas esas dudas. Claro. Y súper cerca, súper cómodo, con formatos súper bonitos como cápsulas, entrevistas. Entonces creo que va a ser súper interesante, va a estar bien bonito y pues sobre todo esperamos que a las personas les guste. Son diferentes formatos, Sorayma, y uno de los que más interesantes me parece es los en vivos que vamos a tener a través de las diferentes redes sociales de VozTV y también del Hospital Vivian Pelas. Aquí la gente va a poder realizar sus preguntas, que tengan con el médico, hacer esas consultas. Doctora, en el tema de, para la prevención de salud, ¿qué tan importante es que puedan existir este tipo de espacios? Para mí es algo importantísimo, es algo que se lo vivo repitiendo y aparece canción a todos mis pacientes que lleguen a la consulta, porque siempre va a ser mucho más sencillo tratar a un paciente cuando ahorita está sano, no tiene ninguna complicación, que un paciente que, como ya había mencionado la doctora también, ya viene complicado y ya no se puede hacer mucho. Entonces en ese momento, en esas cápsulas informativas, en esos envíos que estamos proponiendo y que vamos a realizar, los pacientes que estén al alcance de estas pláticas, porque yo lo quiero ver más como una plática que van a tener algo más personal, algo más cercano al médico, poder quitar todas esas dudas que tengan y que sientan menos, tal vez no temor, pero sino como recelo a acudir a una consulta presencial. Aparte que ya le vamos a estar enseñando al paciente todo el medio en donde vamos a estarlo examinando, porque, por ejemplo, yo daría el en vivo desde mi consultorio, entonces ya van a conocer el medio donde van a estar, van a sentir cierta confianza allá conmigo, porque ya vamos a tener una comunicación más cercana y eso ayuda a la prevención de cualquier enfermedad. Claro, Zoraima, ¿tendremos diferentes especialidades o será una especialidad en específica para que la gente también pueda tener un poco de conocimiento respecto a esto? La idea es siempre enfocarlo en todas las especialidades con las que cuenta el Hospital Bien Pela, o sea, al igual que como lo hacíamos con el formato anterior, que los médicos de diferentes especialidades venían acá y exponían un tema, sería lo mismo, ¿verdad? Siempre vamos a abordar diferentes temas con diferentes especialidades, pero ahora bajo formato de redes sociales y combinado siempre con televisión, pues dependiendo del tipo de formato que utilicemos. Pero sí, la idea es obviamente llegar a cada una de las interrogantes que tenga la población, no solo desde un solo ámbito, o sea, no solo ginecología, no solo médico general, sino desde todos los ámbitos y que también sepan cuáles son los especialistas con los que cuenta el Hospital Bien Pela y que pueden acercarse, aproximarse sin temor alguno. Como bien decía la doctora, creo que la prevención debe ser el pensamiento número uno que tengamos, si no, después las cosas se complican y es muy difícil, ya después implica gasto, implica incluso la muerte, pues, o sea, ya en los peores de los casos, cuando miramos ya es muy tarde tal vez para tratar X, Y de enfermedad. En efecto, doctora, y ya para finalizar, porque el tiempo se nos agota rápidamente en televisión, me gustaría preguntarle por qué la población nicaragüense debe estar pendiente de este nuevo formato de salud para todos. Precisamente porque vamos a estar dando, dentro de cada uno de los medios que vamos a estar, las cápsulas, los en vivo, vamos a estarle dando tips, vamos a estarle dando consejos sobre salud en general, sobre temas particulares también, dependiendo de cada especialidad, tratar de enfocarnos en cualquiera de las dudas, porque a medida que vamos a estar dando el en vivo, ellos van a tener la posibilidad de ir haciendo sus preguntas e interactuar con nosotros al mismo tiempo. Entonces, la importancia va a ser que estén pendientes de qué temas se va a abordar, qué preguntas tienen, para que ahí en el momento las podamos resolver antes de que tengan una complicación. Totalmente, Sorayma, la invitación para la gente que nos está viendo, y el agradecimiento también, igual manera de mi parte, para todos los médicos, que a lo largo de estos años de salud para todos han formado parte de este espacio pequeñito, pero con mucho, mucho impacto para la población nicaragüense. Exacto. No, yo igual le agradezco y lo invito a todos los que nos están viendo, a todos los televidentes y que sigan el canal de Voz TV, que sigan las redes del hospital, que sigan las redes de Voz TV, que a través de ambas plataformas estaremos compartiéndole información valiosa que con mucho cariño nuestros médicos del hospital Viva en Pela les comparten siempre con el pensamiento de llegar a ustedes, siempre con el pensamiento de la prevención, prevención en salud. Entonces los invitamos a que sigan nuestras redes, salimos como Hospital Vivian Pela. Igual en Instagram, ahora también tenemos esta plataforma súper bonita, Instagram, que nos pueden seguir a través de ello, la página web del hospital, www.hospitalvivianpelas.com Y nada, pues los invito y les agradecemos siempre el tenernos las puertas abiertas para comunicar esto a la comunidad. Claro, muchísimas gracias, doctora. Gracias, Sorayma, también por la gestión que ha realizado a lo largo de estos años con el Hospital Vivian Pela. Le agradecemos a la gente también que sabemos ha sido fiel televidente del segmento Salud para Todos. El día de hoy clausuramos Salud para Todos en televisión abierta, pero aperturamos una nueva etapa que será en versión digital Salud para Todos. Ahora la salud estará más cerca de sus manos. Recuerde estar atento a las redes sociales de usted, el canal del Orgullo Nicaragüense. Abrimos el 15, ¿es así, Sorayma? Así es, ya a partir del 15 de marzo estamos activos y nada, los estamos esperando con las puertas abiertas del hospital y con las puertas abiertas de UOS TV también para que nos sigan en redes. Muchas gracias, doctora. Gracias, Sorayma. Ahora sí más cerca de la población y le dejamos con este pequeño video para que usted se dé una idea de lo que será Salud para Todos versión digital. Llegamos a la recta final. Gracias a todas y a todos ustedes por su atención cada día en el segmento Salud para Todos. Ahora estamos más cerca de usted a través de las redes sociales. ¿Sabías que los hombres son más propensos a tener hernia que las mujeres? ¿Tenés dudas sobre tu salud? Ahora estamos más cerca de vos con Salud para Todos digital, más vida en tus manos. Interactúa con nosotros, consulta a los médicos y aprende todo sobre tu salud. ¡Suscríbete al canal!